Buenos días, siendo las once con treinta y seis minutos del miércoles siete de septiembre del dos mil veintidós, damos inicio a la vigésima segunda sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Gracias por su asistencia. Compañero secretario relator, me haría favor de tomar lista de asistencia. Con mucho gusto, Presidenta. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Justifico. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Justifico. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Le informo, Presidenta, que somos tres de cinco ediles, por lo tanto existe corum. Muchas gracias, compañero. Existiendo corum, los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. También quiero presentar a la maestra Miriam Lozano Limón, Directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, que hoy nos acompaña. Por favor, le damos lectura al orden del día. Con mucho gusto. Como orden del día tenemos registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número tres, petición de la maestra Miriam Lozano Limón, Directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, para revisar y, en su caso, aprobar el catering que se dará en la capacitación de medidas y órdenes de protección con perspectiva de género, dirigida a los veinticuatro ayuntamientos de la región Alto Sur, que se llevará a cabo el día cinco de octubre del presente año en las instalaciones del REDI. Como punto número cuatro, tenemos puntos varios. Y como punto número cinco, tenemos clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, compañero. Les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo con el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Y continuamos con el punto número tres, que es petición de la maestra Miriam Lozano Limón, Directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, para revisar y, en su caso, aprobar el catering que se dará en la capacitación de medidas y órdenes de protección con perspectiva de género, dirigida a los veinticuatro ayuntamientos de la región Alto Sur, y se llevará a cabo el cinco de octubre del presente año en las instalaciones del REDI. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, compañero. Pues bien, como ya lo menciona el punto, Tepatitlán fue elegido para ofrecer esta capacitación a los diferentes municipios de la región Alto Sur, y la maestra Miriam solicita que tengamos un acuerdo para que se lleve a cabo el catering en esta misma capacitación, ya que se lo requieren en proveeduría. Me gustaría cederle el uso de la voz a la maestra. Les pido, por favor, que levanten su mano si están de acuerdo. Adelante, maestra Miriam. Sí, muchas gracias y buenos días. El objetivo principal de esto, en esta reunión vamos a tener instancias de las mujeres, jueces y síndicos de los veinticuatro municipios que son parte de los de Alto Sur. Entonces, nos invitaron como para hacer sede, en lo cual también nos requieren un cátedra, y para eso, también en proveeduría, para podernoslo aceptar, tiene que pasar por comisión. Entonces, yo les adjunté tres diferentes cotizaciones, en las cuales, en cada una, manifiesta qué es lo que lleva y en sí qué podríamos dar. Sería todo. Muchas gracias. Sí, ya le di yo una leída a estas cotizaciones. Veo que la más completa es la que ofrece el restaurante Yuyos, ya que te ofrece la cotización para 40 personas por 2.320 pesos, incluye dos charolas de club sandwich, tres charolas de mini chimichangas y 40 bebidas de naranjada mineral. Hay otra continuación, que son porciones de canapés para 30 personas. Este es por 1.950, pero no te ofrecen tampoco la bebida. Hay otra de la panadería Adela, que solamente también se ofrecen, pues más que todo, lo que sería dulce, como postre. Entonces, yo creo que la mejor opción a… Una pregunta, ¿vamos a tomar la decisión de cuál de las tres aquí o en proveeduría? No, aquí. Ah, ok. Sí, ya. Ya que ya ha sido aprobada aquí, ya nada más ellos se acopan. ¿Ya has trabajado con alguno de ellos, Miriam, anteriormente? Yo vi, inclusive, por eso vi esto del Yuyos, lo vi el otro día en una reunión con Instituto de la Juventud y la verdad me pareció muy bien el tamaño, la cantidad de porciones de los club sandwich, la bebida estaba muy rica, porque fue como cuando le dije, sabes que lo quiero así como ese, está muy completo y aparte que el sabor está muy bien, a diferencia de algunos, también tienen buenos sabores, pero no está tan completo, en las siguientes tendría que adquirir bebidas de otros productos y aumentaría el precio. Son los más vastos a lo que quiero entender. Sí. Que perfectamente alcanzarías con este catering para las 40 personas que asistirían. Así es. No, se me hace excelente la opción de Yuyos, así ya no gastas en bebidas y aparte ya las viste tú, que eso es lo importante, que te convenzan también a ti como directora. Les pido por favor, levanten sus manos si están de acuerdo en que sea el restaurante Yuyos quien ofrezca el catering para ese evento. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Y pasamos al siguiente punto, que son el punto 4, puntos varios. No existen puntos varios. ¿Alguno tiene un punto varios? No. Y como punto número 5, clausura. Pues bien, siendo las 11 de la mañana con 43 minutos del miércoles 7 de septiembre, damos por culminada la vigésima segunda sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias. Gracias, buen día.